la iglesia de dios manantiales vida eterna en houston texas presentan el programa radial lluvias de bendición sube come y bebe porque una lluvia grande se oye con su director el pastor wilber joel mejilla quédese con nosotros y reciba muchas bendiciones que el señor les bendiga a todos mis amados hermanos y amigos bienvenidos como siempre a esta programación especial es el programa lluvias de bendición de parte de la iglesia de dios manantiales de vida eterna acá en la bella ciudad de houston texas quien les saluda como siempre es el pastor wilber joel mejilla para llevarles la bendición de dios hasta sus hogares vamos a poner este programa en las manos del señor a través de una oración padre te damos gracias en este momento por este tiempo especial que nos concedes poder ministrar a través de este medio lleva la bendición que cada oyente necesita el día de hoy en el nombre de jesús de nazaret gracias señor amén y amén deseo que el dios eterno el padre glorioso les esté bendiciendo ricamente y que en este nuevo año el año 2019 gocemos de la bendición de dios y que sea la realidad el tema de este programa una lluvia de bendición en su vida vamos en este momento a escuchar como siempre la invitación que tengo para ustedes a uno de nuestros servicios y la iglesia de dios manantiales de vida eterna ubicada en el 71 21 de la calle spindle dry houston texas 77 0 86 le invita a sus poderosos cultos los días miércoles viernes sábados a las 7 y 30 de la noche los días domingos a las 10 30 de la mañana asista con toda su familia y reciba la bendición de dios los pastores wilber y jesica mejilla y toda la congregación le estaremos dando la bienvenida para mayor información comunícate al 7 13 3 82 41 0 4 esa es la invitación claro que sí esa es nuestra invitación especial estamos en una cadena de cultos muy poderosos muy bendecidos donde dios está haciendo milagros dios está hablándonos a través de su palabra este fin de semana cargado de mucha bendición si quieres acompañarnos este viernes estamos aquí para ti a las siete y media de la noche el sábado de la misma manera a las 7 y 30 de la noche y el domingo cerramos con broche de oro con un culto especial el próximo domingo a las 10 y 30 de la mañana llámanos al teléfono que aparece ahí en tu pantalla 7 13 3 82 41 04 creo que este teléfono ya no ha de ser algo desconocido a través de este programa lo mencionamos cada semana y queremos bueno que esta línea se convierta en una línea de bendición para tu vida como lo es 7 13 3 82 41 04 escríbeme un mensaje de texto o llámame directamente para oración para un medio de cómo llegar a este lugar para lo que sea una necesidad en tu vida espiritual estamos aquí para ayudarte en este día 7 13 3 82 41 04 vamos a escuchar una vez más esta es la invitación a nuestros cultos la iglesia de dios manantiales de vida eterna ubicada en el 71 21 de la calle spindle dry houston texas 7 7 0 86 le invita a sus poderosos cultos los días miércoles viernes sábados a las 7 y 30 de la noche los días domingos a las 10 30 de la mañana asista con toda su familia y reciba la bendición de dios los pastores wilber y jesica mejía y toda la congregación le estaremos dando la bienvenida para mayor información comunícate al 7 13 3 82 41 04 muy bien después de este segmento glorioso de saludos y también de invitación a tu vida a tu familia a una de nuestras reuniones vamos a estar presentando ya el mensaje de la palabra del señor ya que este programa el objetivo es llegar a tu vida saludarte bendecirte e invitarte a nuestras reuniones pero también el objetivo de este programa es llevar la palabra de dios a tu corazón así que recibe el mensaje de dios en esta hora yo voy a regresar más adelante para despedir el programa pero en este momento quiero dejarte y que te mantengas ahí escuchando el poderoso mensaje de la palabra del señor está buscando saludamos a todos aquellos que nos escuchan a través de nuestro programa de radio y televisión lluvias de bendición amén a toda nuestra audiencia que dios les bendiga en esta preciosa y bendecida hora nos ponemos de pie en reverencia la palabra y leemos la escritura primer libro de reyes capítulo 18 versículo 21 y la iglesia dice lo leemos en el nombre del padre del hijo y el poder del espíritu santo y acercándose elías a todo el pueblo dijo hasta cuando claudicaréis entre dos pensamientos si jehová es dios seguidle y si va al ir en pos de él y el pueblo dice no respondió palabra puede tomar su asiento en esta hora mantenga su alabanza hermano mantenga su alabanza viva porque no se queda aquí en este techo su alabanza sube a la presencia del señor bendito sea dios en esta hora hermanos quiero predicar en esta hermosa hora bajo el tema entre dos pensamientos ese es el tema de hoy hermanos entre dos pensamientos este mensaje amados hermanos habla de la indecisión que el hombre vive parece que siempre hermanos ha sido uno de los problemas del ser humano la indecisión no estar decidido no estar seguro de lo que quiere en la vida por eso hay tanta gente fracasada por eso hay tanta gente hermanos que que no logra sus objetivos que no llega a la meta donde espera llegar por la indecisión que vive en su vida pero como el ambiente el área que más nos interesa a nosotros es el área espiritual es claro hermanos es necesario saber que la decisión más importante en la vida espiritual siempre será entre dos partes porque cuando uno tiene tanto a escoger cuando uno tiene demasiadas opciones pareciera como verse más difícil la elección pareciera como verse más cerrada aquella elección en la cual yo voy a tomar la decisión pero hablo en el ambiente espiritual no tenemos muchas opciones no tenemos que decir más opciones hay dos opciones nada más por eso me llama la atención entre dos pensamientos amados hermanos si hablamos de lo espiritual solo existe Dios y Satanás cuantos alaban al Señor en esta hora solo existe Dios y Satanás solo existe lo bueno y lo malo si hablamos hermanos más allá solo existe la luz que es Cristo y la tiniebla que es el mundo hermanos amados solamente existe aleluya lo positivo y lo negativo el hombre espiritualmente no es que batalle entre tantas cosas el hombre espiritualmente no es que viva indeciso entre tantas cosas déjeme decirle en esta hora espiritualmente el hombre divaga espiritualmente el hombre claudica simplemente entre dos pensamientos decide servir a Dios o decide servir a Satanás decide servir a Cristo o decide servir aleluya al diablo que el Señor lo reprende en esta hora en otras palabras decides hacerlo bueno o decides hacerlo malo es necesario mis amados hermanos que nos demos cuenta apreciables amigos que entendamos la grande necesidad urgente que hay de nosotros poder definir perdón hermanos definir nuestra vida lo que queremos aleluya o lo que haremos o lo que haremos para la gloria y la honra del Señor en primer lugar llega un momento donde el hombre no sabe quien es Dios y usted me dirá hermano como que no se sabe quien es Dios es cierto que todo el mundo menciona a Dios es cierto que todo el mundo hermano tiene en sus labios a Dios y lo menciona y lo dice pero es necesario hermanos amados en esta hora que nosotros nos demos cuenta que el hombre está viviendo en una vida o en un ambiente donde realmente no sabe ni quien es Dios cuantos alaban al Señor por eso yo quise en este día hermanos traer a la mente y al corazón de cada uno de los que me escuchan el momento en el que el hombre no sabe quien es Dios necesita hermano haber una luz necesita haber una aclaración y la aclaración más importante en este día que yo traigo es el Dios que responda ese que sea Dios cuantos alaban al Señor en esta hora yo no quiero convencerte amigo yo no quiero persuadirte con mi palabra con mis expresiones yo solo quiero presentarte al verdadero Dios en este día yo solo quiero que conozcas aleluya quien te conviene yo solo quiero que sepas aleluya quien es el verdadero si estas indeciso si estas entre dos pensamientos hoy en este día te presento al Dios del cielo te presento al Rey de Reyes al Señor de los Señores ese es mi Dios cuantos alaban su nombre en esta hora cuando el hombre esta indeciso necesitamos presentarle hermano al Dios verdadero dice la Biblia que Elías se presentó cuando estaba reunido todo el pueblo y les dijo hasta cuando claudicaréis vosotros entre dos pensamientos porque el pueblo ya no sabía si seguir a Dios o seguir a Baal el pueblo ya no sabía hermanos si seguir en pos del Dios aleluya del cual ellos habían visto las maravillas o irse en pos de los dioses paganos que en ese tiempo hermanos estaban predominando acaso no es el mismo tiempo que vivimos ahora sabemos quien es el Dios verdadero hermanos amados pero predomina en el ambiente en el tiempo que vivimos predomina el Dios de este siglo el Dios de este mundo y la iglesia especialmente la iglesia tiene que estar bien definida la iglesia debe de estar bien marcada a quien está siguiendo a quien está sirviendo al Dios de la santidad al Dios del cielo o al Dios de esta tierra al Dios de este mundo y sabe dice que cuando cuando Elías les dijo si Jehová es Dios seguidle a él y si Baal es Dios y después de él el pueblo no respondió palabra el pueblo se quedó callado el pueblo se quedó indeciso porque no sabían ellos a quien seguir no sabían ellos quien era Dios en realidad y tuvo que aparecer un hombre lleno del poder y de la autoridad de arriba y ese hombre es el profeta Elías del cual estamos hablando y dice que Elías les dijo aleluya el Dios que responda con fuego ese que sea Dios pero no vamos a provocar el fuego de abajo no vamos a provocar el fuego de la tierra vamos a esperar que el fuego descienda de arriba dijo Elías aleluya porque los profetas mentirosos de Baal estaban acostumbrados a engañar la gente estaban acostumbrados a hacer hermano todo tipo de trucos todo tipo de magia para ver las cosas como reales así está el mundo en esta hora todo hermanos en el mundo se mira como real todo en el mundo se mira como que es bonito como que es bueno pero nosotros sabemos que lo bueno y lo grande y lo especial únicamente viene de arriba de donde está el Dios de la gloria al cual nosotros adoramos al cual nosotros servimos a Él a Él sea la gloria en esta hora bendito sea Dios y Elías le dio la primer parte a ellos comenzaron los profetas de Baal comenzaron a hacer su holocausto trajeron la leña pusieron los güeyes ahí hicieron todo lo que tenía que hacerse para el sacrificio y comenzaron a clamar a su Dios comenzaron a pedirle a su Dios comenzaron hermanos a interceder a su Dios comenzaron aún a sacrificarse dice que se cortaban hasta que la sangre corría clamándole a su Dios y el Dios de ellos no respondía aparecía Elías por ahí y le decía háblenle más fuerte a lo mejor está dormido y no los ha escuchado deben de gritar un poquito más ellos lo hacían y Elías se burlaba de ellos porque Elías estaba seguro quien era el verdadero Dios cuando llegó el momento de Elías cuando llegó el turno de Elías dice la Biblia que Elías aún pidió aleluya que sobre la leña y sobre la carne de los bueyes le derramaran agua y trajeron agua hasta que el agua corrió y llenó aquella zanja bendito sea el nombre del Señor pareciera hermanos ilógico querer provocar un fuego trayendo agua pero estoy hablando del Dios que responde el Dios que responde cuanto dicen amén en esta hora y hace una oración hermanos Elías al cielo y cuando hizo una oración al cielo y le dijo al Padre responde con fuego para que esta gente sepa verdaderamente quien es Dios dice que de arriba descendió fuego del cielo y consumió aquel holocausto consumió los bueyes consumió la leña y no solamente la leña hasta el agua que estaba en ese lugar fue consumida por el fuego que vino de arriba quien es Dios se preguntaban a quien servimos se preguntaban no sabemos a quien servir el Dios que había respondido ese era el verdadero Dios nosotros sabemos quien es Dios nosotros sabemos porque le servimos nosotros sabemos a quien adoramos cuanto dicen amén en esta hora yo quiero decir en este día el siempre ha respondido y quiero decir en esta hora también el puede responder hay gente hermano que visita la iglesia y quizás usted que ha visitado hoy este culto especial ha venido usted con la gran necesidad de que Dios le dé una respuesta pero aparte de esa gran necesidad que usted trae en su vida todavía trae la indecisión yo no sé si debo de ir a la iglesia yo no sé si debo de buscar de Dios yo no sé si debo de reconciliarme yo no sé si debo de aceptar a Cristo yo no sé la indecisión lo está deteniendo usted está entre sí y entre no entre los dos pensamientos que hoy predico pero quiero decir estoy hablando estoy predicando de un Dios que tiene poder de un Dios que responde soy testigo de como Dios ha respondido en el tiempo que vivimos hogares hogares que han estado hermanos matrimonios que han estado a punto de la separación de la destrucción han tomado la decisión y Dios los ha restaurado familias que han estado completamente dañadas destruidas hermanos han sido restauradas por el poder de Dios familias personas hermanos que han estado aleluya hundidos en el vicio en el pecado en la maldad sin ninguna esperanza cuando nadie pensó que de ellos pudiera salir algo bueno Dios metió su mano Dios obró ahí respondió y han sido restauradas a ese Dios es que yo predico en esta hora el Dios que responde con fuego el Dios que responde con milagro el Dios que responde con restauración aleluya yo quiero decirte a ti mi amigo en esta hora Dios puede también a ti responderte Dios puede a ti también hacerte un milagro Dios puede a ti también ahora bendecirte pero necesitas salir de esa indecisión entre dos pensamientos sabía usted que hay gente que tiene una muy buena opinión de la iglesia hay gente que tiene una muy buena opinión del evangelio hay gente que dice mi respeto para los cristianos o para los hermanos mi respeto para las cosas de Dios pero por qué no acepta a Cristo por qué no no te entregas por qué no vuelves a Dios ahí comienza todo el hombre comienza a explicar algo que es inexplicable completamente porque por más que el hombre diga y ponga excusa por más que el hombre exprese nunca podrá aleluya hermanos tener peso ni nunca podrá aleluya tener la razón en cuanto no servir a Dios el hombre no tiene hermanos aunque tenga dos opciones aunque tenga dos pensamientos aunque tenga dos aleluya decisiones que tomar solo una indiscutiblemente será la correcta aleluya y si es entre lo malo y lo bueno solamente conviene lo bueno si es entre Dios y Satanás a quien no le va a convenir escoger a Dios pero yo entendí entendí hermanos que entre dos pensamientos es necesario ganar esta lucha porque a mí se me hace hermanos realmente se me hace como una lucha aún el apóstol dijo que entre la carne y el espíritu existe una lucha una lucha fuerte la carne quiere hacia arriba el espíritu quiere hermano perdón el espíritu quiere hacia arriba la carne hacia abajo cuantos alaban a Dios en esta hora a poco usted que ya es cristiano hermano no hay días en los que a usted le cuesta levantarse para venir a la casa del Señor amén hermano y algunos no dicen amén porque no se levantan se quedan haciéndole caso a la carne alabado sea el nombre del Señor hermano pone cualquier excusa barata aleluya para no responder o para no hermanos corresponder a su responsabilidad a su llamado cuantos alaban el nombre del Señor en esta hora entonces pero pero la lucha siempre va a ser la carne quiere descanso la carne quiere dormir la carne quiere comida la carne quiere comodidad la carne quiere hermanos puros antojos pero pero de esos antojos que nada benefician a lo espiritual mientras que la carne está peleando por eso el espíritu está deseando como dijo el salmista ardientemente desea mi alma los atrios de Jehová ardientemente deseo estar en la presencia de Dios ardientemente deseo aleluya estos momentos cuando el espíritu santo llega y se mueve en medio de su pueblo alabamos al Señor y a cuanto le gusta perder nadie le gusta perder entonces yo voy a hablar en esta hora entre dos pensamientos puedes estar pero es necesario ganar la lucha es necesario ganar entre ganar entre esos dos pensamientos ganar hacia lo que verdaderamente conviene y yo hermanos tuve que hacer una evaluación y considerar a través de la Biblia aquellos hombres o mujeres que lograron grandes cosas que lograron grandes hazañas pero yo me imagino que antes de lograr lo que ellos conquistaron tuvieron que debatir entre dos pensamientos yo me imagino a un David al David de la Biblia me imagino a un David teniendo a un gigante enfrente a un Goliat muy poderoso muy famoso enfrente me lo imagino a este muchacho hermanos por un lado con el coraje por un lado con la valentía de enfrentarlo pero aunque no lo relata eso la Biblia yo hermanos creo que la batalla existió porque si sus hermanos le decían no lo hagas si el mismo Saúl le dijo tú no vas a poder aleluya si hermanos amados si hubo oposición de su mismo aleluya pueblo para que él lo hiciera ahora imagínese usted como no sería en su mente en su corazón quizás hermanos mientras el espíritu le decía vamos David tú puedes pelear tú puedes enfrentar a ese Goliat de seguramente que la humanidad la carne hermanos en su interior también le decía pero acuérdate que tú eres pequeño acuérdate que tú no tienes coraza no tienes armas no tienes aleluya un gran equipaje y aleluya hermanos la gloria es para el Señor porque lo que la Biblia dice es que David se enfrentó a Goliat alabados al Señor y conquistó la victoria venciendo primero a ese gigante y luego hermanos a todos los filisteos los vencieron aleluya pero hubo que ganar una batalla entre voy o no voy hubo que ganar esa batalla amén hermano así es para salvarse así es para salvarse amigo que estás presente en esta hora tienes que ganar esa batalla entre esos dos pensamientos como es eso me dirá usted pensemos un momento pensemos por un instante en la escena aleluya cuando saqueo quiere conocer a Jesús dice que saqueo escuchó de la fama de Jesús y saqueo tuvo intención tuvo deseo de conocer quien era Jesús pero en primer lugar no podía porque la multitud era mucha que rodeaba al maestro y él era un pequeño de estatura entonces al parecer todo estaba complicado porque él entre la multitud no podría sobresalir para mirar a Jesús y el pensamiento yo me lo imagino hermanos el pensamiento saqueo decía yo quiero conocer quisiera conocer a ese hombre de quien tanto hablan pero al mismo tiempo decía no puedo la gente es mucha como me acerco a él aleluya de seguro que ahí ocurrió la idea saqueo corre hacia adelante ahí va a pasar súbete a ese árbol si tú estás en ese árbol lo vas a poder ver ah pero saqueo era un hombre importante saqueo era un jefe de los publicanos saqueo era hermano alguien que todo mundo conocía y de seguro que tenía hermanos amado orgullo tenía vanidad que hombre no está lleno de vanidad hermanos cuando la gracia de Cristo no lo ha alumbrado cuantos alaban el nombre del Señor si aún hay gente llena de vanidad dentro de la iglesia que ya dice tener la gracia de Cristo deseo que la palabra del Señor haya ministrado tu vida y tu corazón si tú deseas una oración llámanos al 713-382-4104 si quieres venir visitar uno de nuestros servicios recuerda que estamos los miércoles viernes y sábado a las 7 y 30 de la noche y los domingos a las 10 y 30 de la mañana será una bendición recibirte saludarte en este lugar y compartir la bendición de Dios contigo oramos para cerrar este programa Señor Jesús gracias te damos deseo que tu nombre Señor sea glorificado y que tu palabra haya llegado a la necesidad de cada corazón en este día gloríficate Señor salvando las almas sanando a los enfermos libertando al cautivo en el nombre de Jesús de Nazaret y que la audiencia pueda testificar de la obra que tú has hecho en ellos amén si tú has recibido un favor un milagro del Señor una bendición a través de este programa repórtalo en el 713-382-4104 y te esperamos acá en el 7121 de la calle Spindle Drive Houston Texas 77086 para recibir mayor bendición de nuestro Dios será hasta la próxima que el Señor les bendiga a todos la iglesia de Dios manantiales de vida eterna en Houston Texas presentaron el programa lluvias de bendición si este programa es de bendición comunícate al 713-382-4104 visita nuestra iglesia estamos ubicados en el 7121 de la calle Spindle Drive Houston Texas 77086 será hasta la próxima que Dios le bendiga